Si te quieres divertir y no parar de reír, mira este gameplay YOLO se vive una vez De algo quieres que morir, deja que muera por ti, aunque solo una vez YOLO se vive una vez Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo YOLO Gameplay Old School Con otro juegazo de LucasArts, que en la semana en la que se estrena Star Wars El Despertar de la Fuerza No podíamos dejar de viajar a esta galaxia muy, muy lejana Aunque aquí se han saltado muy Y qué juegazo, qué juegazo señores Star Wars Dark Force El primer título de la franquicia Jedi Knight Que aunque no llevaba el subtítulo de Jedi Knight Ya nos presentaba al puñetero amo de Kyle Katarn El nuevo orden del Imperio extiende sus malvadas garras a través de la galaxia Conquistando planetas con resultados devastadores Tras muchas investigaciones, la Alianza Rebelde tiene conocimiento de la existencia de una nueva estación militar del Imperio La Estrella de la Muerte Con poder suficiente para destruir todo un planeta Ni que decir tiene que tiene que ver antes del episodio 4 Totalmente incapaces de anular los planes de la mortífera estación militar Los rebeldes cuentan con la destreza de Kyle Katarn El puto amo conocido como el mejor mercenario del que pueden contar sus servicios Katarn, personaje de gran valor que tiene una alianza parcial con los rebeldes Armado únicamente con un blaster Y gran conocimiento de los métodos del Imperio Katarn se prepara para infiltrarse en la base imperial Donde están retenidos los planos Básicamente es una historia paralela al episodio 4 Como ya dijimos en su día en el reportaje de LucasArts Y que nos contaba una historia brutal Que poco a poco nos iba desencadenando En esos ya tan legendarios Jedi Knights Siempre me equivoco y digo Jedi Academy Y ya veis Todo es pixelado pero La magia de Star Wars está ahí chicos La magia está ahí y lo estamos jugando en Steam Que cuando te lo compras lo emula a través del Dosbox Y es maravilloso lo bien que va este juego Incluso a día de hoy Fans de Star Wars No os lo perdáis Porque Kyle es uno de los mejores personajes Que ha parido la saga Dark Force Dios es que Que juegazo joder Vamos a darle amor aquí a esto Que si Muy bien créditos Aquí tenemos a Resil 12 No gente Voy a empezar una nueva partida YOLO GAMI Me gusta que está en castellano Que en principio no lo sabía Mira aquí está Motham La única mujer de Star Wars Y vamos a jugarlo en difícil Que esto es un YOLO Como veis tiene bastante que ver con el Con la fase esa que os dije el otro día En el anterior YOLO De Jedi Outcast Se parte bastante Esto es Old School Y lo demás son mariconadas Primer shooter de Star Wars Señores Que esto no es modo de pavo A estilo Quake Básicamente Quake y Doom Así que para los amantes De los retro No os lo perdáis Porque es muy bueno Y muy emblemático Ya os digo A día de hoy Es una gozada Lo bien Lo bien que va con el emulador De 2box Y porque incluso No he sido capaz De jugar a los Jedi Knight Decentemente Porque no los emula bien Y pues ahora mismo Estoy un poquito perdido No sé si Pero mirad la banda sonora ahí Que retro es todo Como me gusta a mí esto Aquí quito Seguro que más de uno Se marea con estos escenarios Lo que no sé Es para disparar Ah vale Dispara el solo Dale Sky Dale Sestopa Uy Como cambio de arma Como cambio de arma ¿Me quedo sin munición ¿En todo o qué? Mira puños Ahí Vaca Toma fuerza Que me lo he cargado No sé si que no he contado con ella Dale Use the force Katarn Que es la semana clave ¿Eh chicos? Parecía que este día No iba a llegar Y por fin Estamos ya aquí A puntito A punto de caramelo Del episodio 7 Como pasa el tiempo ¿Eh? Ay Esto está oscuro Está oscuro ¿Para dónde voy? Me da que aquí no No hay nada Por aquí se puede Ay Ay que me he trabado ¿Dónde estoy? Uy Que me No me quedan mal Hasta un poco Puff Estoy muy jodido Muere Muere Perro imperial Muere Que suerte estoy teniendo Es que no sé Como me los puedo cargar Si están arriba Por aquí Por aquí Ábrete Ah ¿Tú qué haces aquí? No No Pi Pi No Para Este Gameplay Yo lo sé Vive Una Ve De algo Cienes que morir Deja que muera Por ti Aunque solo una Vez Yo lo sé Vive Una Vez ¡Gracias!